Españolada de escándalo en el Nou Camp contra el presidente y el técnico holandés. Luis Vangal tiene las horas contadas. Al equipo azulgrana, pañuelos blancos y no se pierdan el detalle. De Núñez con su abrigo. Gaspar hundido en la grada. Y Vangal pendiente de un hilo. Es la cuarta derrota consecutiva del Barcelona en la Liga, eliminado también en la competición europea, en la Liga de Campeones. El Barça en estos momentos es décimo. Está a nueve puntos del líder. Hoy se ha encontrado con un Craio Beanu en racha, que ha marcado dos goles y un impresionante portero. Palop. Viceroi te ofrece el partido más interesante de la jornada. Antes de comenzar, los ojos puestos en lo de Vangal, en la polémica del sí o del no de Núñez al técnico del Barcelona, con letra, aunque sin música, de Lluís Jack y su Lestaca. Después, un equipo azulgrana muy fuerte de salida. Un Villarreal que no lograba colocarse, pero que colocó el primer gol. Ese es Craio Beanu. Se deshace de Guardiola. Y consigue colocar, por el lado izquierdo de la portería, el primer tanto para el Villarreal. Trece minutos de partido. Los últimos tres goles que le han hecho al Barcelona han sido después de regates a Guardiola. Y comenzaron las oportunidades para los azulgrana. Esta clarísima de Kluivert, que saca Palop con la pierna. Ahora va a haber una de Pelegrino. Que no sabe cómo resolver esa pelota. Un nuevo ataque del Villarreal. Y ese es el 0-2. Un magnífico tanto de nuevo de Craio Beanu. Alguien había adivinado el resultado. Vean toda la jugada. Y el toque con el exterior del pie. Volviendo a buscar el ángulo izquierdo de la portería de Gesto. Que hasta el momento no había tocado el balón. A los 24 minutos ganaba el Villarreal por 0-2. Palop chocó con Kluivert. Pero afortunadamente para el Villarreal se repuso. Vean este disparo de Sergi. Que saca con una mano el guardameta del equipo castellón. Y de nuevo Pelegrino al borde del gol pero sin lograrlo. El público había aguantado bien el chaparrón del primer tiempo. Aún iba a caer más. Y ya en la segunda mitad del Barcelona se lanzó decididamente en busca de un triunfo que no llegó ni de lejos. Hemos visto el cabezazo de Cocu. De nuevo Palop con el disparo de Rivaldo. Y otra vez Sergi. Y Palop sacando los puños. Ahí viene Rivaldo. Y vean lo que hace el lateral Sergi sin venir a cuento. Comenzaban los nervios en el Barcelona. Nervios como para cambiar a Cigo. Se anuncia el relevo. Y después se desestima esa opción. Esto es un penalti que no pitó Díaz Vega. Por si no lo creen aquí está repetido. Y atención porque nos acercamos al 0-3. Pase de Moisés a Gerardo. Y ahí está el tiro cruzado. Vaya partido que jugó Gaspart. De nuevo el tanto a los 31 minutos de la segunda mitad 0-3. Y vaya partido el de Núñez. El público también tuvo muchísimo que decir durante todo el encuentro. Pero continuó el Barcelona en busca de la puerta de Palop. El disparo ha sido de Giovanni. Ahora uno de Guardiola que volvía a jugar en el Camp Nou. Su último encuentro fue en enero de este año. Y aquí está el 1-3 de Giovanni. La pase de Cigo. Magnífico tanto también. El del jugador azulgrana que maquillaba un poco el resultado. De nuevo el Barcelona en busca de lo imposible. El cabezazo de Anderson. Y Palop que no se fiaba de lo que pudiera ocurrir. Magnífica parada de nuevo del guardameta del Villarreal. Y ahora entre Rivaldo y Kloiberg. Están a punto de hacer el 2-3. Ese balón para nadie. Y la última jugada de peligro. Ese cabezazo de Anderson. Anderson que vuelve a sacar Palop. El Barcelona no pudo con Don Andrés Palop. A esperar tocan. Núñez dimisión. Y eso ya amigos. Eso ya es harina de otro costal. A Van Gaal no le queda crédito. Núñez y sus fieles han aguantado hasta que los socios. Que son quienes les han puesto. No gritaron lo que hoy se escuchó. Y mañana después de las 7 de la tarde. Que es la hora fijada para la reunión de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona. A buen seguro que escucharemos una decisión salomónica. Luis Bancal ha dejado de ser el entrenador del equipo catalán. La presión a la que estaba trabajando no era la adecuada. Y así de común acuerdo. Se llegó a la rescisión del contrato. Por eso aquí en el fútbol. El verbo dimitir se conjuga. A mí me cesan. Europea del Celta en Liverpool. Como prolongación de un fútbol. Que en mayor medida generaron los célticos. Frente a un español. Que ya en la apertura del partido encajaba el primer gol. Fue a raíz de este medido centro de Michel. Que el hubo Penef cabecea impecable a la escuadra izquierda de Tony. El júbilo del celtismo atronó con la acción de Michel Salgado. Que vemos de nuevo. Al igual que con el espléndido remate de Penef. Quien reaparecía en las filas celestes. Tras el tanto tímidas protestas de la parroquia viguesa. Por esta caída de Mostoboy en el área. Que el colegiado Esquinas Torres no entendió sancionable. Y al filo del primer cuarto. El infortunio se cebará con el cuadro catalán. Arteaga cede flojo a Tony. Y Michel Salgado que perseguía el esférico. Se hace con el recorte al meta internacional. Y obtiene el segundo gol para el Celta. Veamos desde otra perspectiva la astucia de Michel Salgado. Ante la falta de entendimiento entre Arteaga y Tony. Que se salda con un nuevo tanto local. Que el internacional gallego dedica a un amigo muy especial. En su clara vocación ofensiva. El Celta busca nuevas aproximaciones al área rival. Sánchez recibido el largo pase de Maciño. Progresa para lanzar sobre Tony. Pero el disparo del valenciano lo desvía suficientemente Pachete. Y a los 36 minutos aumenta la tensión en Balaidos. Esta falta de Pochettino da con Michel Salgado en la hierba. El argentino cae con su rodilla sobre el pecho del gallego. Y su mano en la cara. Michel se revela por la acción. Y como se aprecia claramente en las imágenes. Pochettino teatraliza un inexistente cabezazo de lateral céltico. Sin embargo el colegiado madrileño Esquinas Torres. Interpreta que la agresión existe. Y expulsa a Michel en medio de las generalizadas protestas de jugadores y afición. Yo siento un rose en la cara o en la boca. Y bueno, me agarro la cara. Está claro que yo voy a disculparme. En ningún momento quiero hacerle daño. Y tengo que aclarar que no tengo nada en contra de él ni nada. Es un lance del juego. Y bueno, sucede lo que sucedió. El español trata de rentabilizar la inferioridad numérica de su adversario. Y obtiene la primera ocasión ante Ditriel. Llega del centro de Schneider. Que Arteaga no precisa en su remate. A poco de rematar el primer tiempo con monumental censura al colegiado. Desequilibrado el número de efectivos, el español adopta una posición de mayor presión a la meta céltica. Y abierta la reanudación, Ditriel despeja con acierto el certero remate de Schneider. Al córner en corto, Nan Rivera sobre Sergio. Su centro lo cabecea Arteaga y Pochettino en el segundo palo no logra concretar. En funciones de contención, la zaga local proporciona un balón a Nan Rivera. Pero su volea se pierde lejana de la meta de Ditriel. Más tarde, buscando al cuartameta francés, Schneider ejecuta una falta. Y Ditriel mete los puños para alejar el lanzamiento del argentino. Sacudiéndose el dominio catalán, Mostoboy lanza una falta que ni Verges ni Maquellelé consiguen materializar ante Toni. Acto seguido, de nuevo el ruso, pero ahora de forma directa. Lanza sobre el larguero como cierre de un partido que para los de Brindisi fue como un brindis al sol. Y para los de Víctor, una victoria que les permite seguir al acecho del liderato.